Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una lista, Santa Claus me lo traerá Él sabe dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero para mí, que estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Tú, baby Oh, yo no pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar Esta noche es un regalo, es de magia y de color Junto al fuego y a tu lado, tú podrías ser mejor Yo te quiero para mí, que estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, el de todo lo que quiero Qué quieres tú, baby Tú, tú, todo lo que quieres Tú, 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 baby